En este instante se está produciendo un incendio grave en la ciudad de Cien Camas. La familia... ¿Qué? La familia Gallardo. ¿A qué hora se produjo esta señora? ¿De quién acabo de llegar? Ya, aquí están los vecinos. Hay alarma en la ciudad de Cien Camas en este instante. En este momento está corriendo. Se está quemando una casa.